Oh, cantámelas otra vez, bellas palabras de vida, abre en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostenibilidad, que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida. Que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida. Jesús, Cristo, da, bella vida. El alma no está, que bellas son, bellas son, bellas palabras de vida. Que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida. Lucharán de Dios en nuestro río. El alma no está, que bellas son, bellas son, bellas son, bellas son. El alma no está, que bellas son, bellas son, bellas son, bellas son, bellas son. El alma no está, bellas son, 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 bellas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!